Tengo una confianza tremenda en la continuidad, he visto cosas, he conversado con jóvenes y esa transición siempre obligada en la vida me da unas esperanzas. Sé que el dibujo animado, la animación cubana del CAI y caillera sube, se engrandece porque es sabia y se basa en la historia de que tiene el dibujo animado cubano y la historia no se puede nunca obviar y teniéndolo en cuenta más el talento fresco, nuevo, renovado, pues está asegurado no solamente el presente, pienso en el futuro. Decirle a Tulio que lo extraño mucho, decirle a Noel que sigue en mi corazón. Los amo, los quiero, los tengo siempre presentes. Trabajé mucho con ellos, sobre todo con Tulio como director, y fue una persona tan especial. Lo extraño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!